Recibí un WhatsApp anónimo, me pasa muchas veces, diciéndome que 11 y media de la noche salían picadas desde esta estación de servicio que está sobre la avenida General Paz. Pude llamar, pude hacer la denuncia y decidí venir acá al lugar del hecho a ver si era cierto, a ver cómo se organizaban. Realmente nunca me imaginé que era tanta la cantidad de autos y de motos que se juntan, tanta la cantidad de chicos, chicas, digo chicos, chicas, porque tendrían entre 15 y 30 años los que estaban acá, no sé, serían alrededor de 200, porque si había 70 autos, dos o tres por cada auto, cuando llegó la policía salían corriendo, parecían hormigas corriendo por todas partes. Lo peor fue que varios autos salieron de contramano por la avenida General Paz y ahí está mi pregunta, ¿y las cámaras no los ven? No ven dónde salen, dónde bajan, no los ven cuando salen corriendo estas carreras, así que yo también lo que pido es que ahora se hicieron muchísimas infracciones, que no les devuelvan los autos o que no les devuelvan el registro con el solo pago de la infracción. Tienen que entender que ellos pueden llegar a ser asesinos al volante y eso es lo que queremos evitar. Cuando me llegó esa denuncia, después empecé a entrar por Instagram, yo no soy una experta en los medios ni nada y enseguida encontré a dos grupos que estaban convocando como para venir acá ayer a las 11 y media de la noche. Estaban los autos, foto de los autos y ahí fue cuando dije esto es verdad y cuando inmediatamente llamé y se la denuncia. Anoche también se acercaban vecinos y me decían esto es constante los miércoles y jueves a la noche y yo lo estoy denunciando desde hace años. La diferencia es que ayer vine y lo vi con mis propios ojos.